No puedo comer Me he vuelto un sip Es que es fácil, viejo Me voy a comer, también no puedo comer No me importa No te pareces un poco... Endocent No ¿En serio? No Estoy pensando En llamar a mi mamá Pero mi corazón Dice que no No, no, no Me he vuelto un sip ¿La luna igual? Me he vuelto un sip O ese manga de Miles con Kenny Parker Ya, la luna lo voy a pagar, no te preocupes Tengo que emitir que es un buen sim ¿Qué pasa, grasa? No, está acá y se trae Oh, pero... Dilan Dilan Me he vuelto igual que tú Un sim de la luna Me he salido Oh, no No, Chibi Corre Por acá no vas a ir Corre, corre, corre No vas a ir No Lo dejé morir No ¿Cómo que dejaste de morir? Mira... ¿Qué le haces? Es que no puede hacer nada Pi, está en el puerto Vamos, Chibi Vamos, Chibi Contigo tal vez pueda sacar un poco de provecho con los puertos ¿Cuál puerto? No I'm sorry, bro Pero ¿Dónde está? Sí, amigo ¿Por qué? Ahí está, ahí está Yo lo mato, yo lo mato No, no, no me mata Me mata, me mata Me mata ¡Jibi! 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 ¿Qué fue con el mokumo? Ah, está mosqueando ¿Dónde están, marica? ¿Dónde estoy? ¿Qué es esto? ¿Dónde estoy? ¿Cómo que... ¿Qué es esto? ¡Jibi! ¡Jibi! Me comienzan en verano, mira. Yo sé. ¿Dónde estoy? Vamos, hay que cazar puercos. Rápido, tengo solo 10 minutos. Sí, sí. Solo tengo 10 minutos, así que rápido, hay que picar rápido. Ay, no, ¿por qué todo me pasa? Mira, conches. A la concha, tú. Oye, Chippy, considerarlo al 100%. ¡No, no! ¡No, no, no! El internet es una mierda, el internet es una miercule, huevón. Se sale, entra, se sale, entra. Vamos de nuevo con la victoria. En primer lugar, porque tu router está más lejos que tu laptop. ¿Cómo sabes eso? ¡No, no, no! Estás usando la señal wifi de la laptop. Y no estás usando el cable eléctrico. ¡Mierda! ¡No! ¡Te voy a matar! ¡Te voy a matar! ¡Te voy a matar! ¡O no puedo matar! ¡Espera! ¡Que no se muera! ¡Que no se muera! ¡Voy a ir a... Puta... ¡Me cago en el internet! ¡Mapá! ¡Sí! ¡Ya vamos, Pulón! ¡Vamos, Pulón! ¡Vamos, Pulón! ¡Vamos, Pulón! ¡Vámonos a la mierda! ¡Vámonos a la casa, Chippy! ¡Ay, espérate, espérate, espérate! ¡Toma, mierda! ¡Ay, por fin! ¡Recién se estabilizó! ¡Recién! ¡Porque estaban dos rayitas! ¡Son estas cuatro rayitas! ¡Porque le muevo! ¡Ah! Aparecimos en mi casa, ¿no? ¡Ay, solo quiero jugar 10 minutos! ¡Pero no puedo jugar 10 minutos! ¡Porque cada uno se para saliendo el puto internet! ¡Quiero jugar un rato! ¡Quiero jugar un rato! ¡Aquí no me hagan! ¡Está mal! ¡Ay! ¡Ayer no puedo jugar porque se para saliendo! ¡Hoy día quiero jugar! ¡Y no, el internet! ¡Hora, mañana, ¿qué pasa? ¡El mago se malogra! ¡Tal vez enfrente tu... tu... tu lato, weón! ¡Tal vez enfrente tu... 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 tu lato, weón! ¡No me asustes, carajo! ¡Inpoco en la cerrada! ¡Ahora invoco a otra cara! ¡No! ¡Vamos! ¡Ya vamoos! ¡Ya vamoos! ¡Ya vamoos! ¡Vamoos! ¡Tengo solo 10 minutos! ¡Quiero buscar puercos! ¡Vamos! ¡Ay, hay puercos! ¡Ay, hay puercos! ¡Puercos! ¡Vamos, vamoos! ¡Vamos! ¡No! ¡Por ahí no! ¡Es que se estaba viendo por abajo! ¡Acá está la acción! ¡Acá están los gays de los puercos! ¡No! ¡No! ¡Ahí está! ¡Te quedaste! ¡No! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡No te quedaste! ¡Que te mata ese punto cochino! ¡No los mates! 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 ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Se consigue! ¡Es tocar ! ¡El puerco me ve! ¡El puerco me ve! Lo maté, lo maté, lo maté ¿Cómo que? No No puedo poner mi escudo, ¿no? No, no, me mata Me mata, me mata Me mata, me mata Me mata, me mata No, me proteja, me proteja Sigo vivo, vivo, sigo vivo Proteger, proteger, proteger Proteger, 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 ratito ¿A quién voy a protegerse? ¿Viste lo mismo que yo? No vi mierda, porque me morí Era un puerco bebé Sí, yo lo maté No entiendes, no lo maté No lo mates, es la maravilla del mundo Brother Brother, me cago en tu culo Al toque, sube Toque mierda A mí me está cargando No, 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 están ahí varios Cubre, 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 un momento, voy a guardar la mermelada ¡Yo lo mato! No tengo pared, pú pú pared, pú pared No tengo pared ¡Yo lo mato! Ma ¿Qué? ¡Ah! Y se me empujó de nuevo ¿Cómo que jodete? Movistar No, dije joder ¿Cómo digo Movistar? Es que Chibi Movistar es una mierda No sé, no sé, no sé Ah, no tengo hierro, tengo un rastón No tengo hierro, ¿Cómo es hierro, Julián? ¿Un hierrito? ¿Un hierro? ¿Un lingote de hierro? Tengo oro Lo tengo, ya tengo No, pero con eso no puedo hacer un escudo ¿Sí te puedo hacer un escudo de oro, güey? No, no tengo ¿Cómo te puedo hacer un escudo de oro? Hemos agregado un mod para que te puedas hacer eso, güey No, güeybón, no se puede Sí se puede No se puede, mierda Lo único que se puede hacer es el escudo de topacio Y encima de eso es como una mierda No sirve ni mierda ¿Cómo que no sirve ni mierda? No sirve, puta madre ¿Cómo que no? No sirve, no sirve ni mierda 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 Oye, pero... Ayuda me puedo combatir a los puercos, güey Ya maté al 60% No maté al puerco, bebé Es el único que te pido Es lo único que te pido No lo maté al puerco, bebé No lo maté No, 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 mué No maté, de que pone la... No, no, no No, 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 no No, 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 no Es una embestida Es una emboscada No Es una embestida, bebé Una embestida Yo lo maté A ver, ¿de qué me acordé? Cuando estábamos jugando a Hi-Life así en el micro Y dijiste Cuando que moríamos Ay, usted Ay, yo no No, ¿qué fue, güey? ¿Por qué te metiste el al lado? Me morí, mierda Culón Culón, ¿sabes de qué me acordé? Te acabé de acordar Cuando estábamos jugando en el mapa de Hi-Life así en micro Y cuando moríamos decíamos Ay, usted Ay, yo no Hola, crack ¿Qué tal la puta? Brother, mi cama suena Aquí, 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 aquí Aquí, aquí, aquí ¿Cómo te agí, agí, agí? Dice Dice Taki, no agí A ver Brother, te están muriendo, mierda ¿No, tío? Ahí están los locos ¡Me muero! Mata, mata, mata Y no maté Me maté, me maté Qué bueno Oh, no Enbuscado Enbuscado No, 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 no Nos maté ¡Suscríbete! Slurp Slurp Mira, ahora voy y no me hacen ni mierda ¡EREICHO! REGGAN ¿Qué fue? ¡Oh!! ¡No me hacen ni mierda, te mata... ¡Me mataron! ¿Pero lo mataron? ¡ALAC Erdo! Joder, ya me maté Lo maté y yo, me vengué Te vengué ¡Me vengué! No. Oh, me mataron ¡Me mataron! No, no me mata el otro ¿Como y que? ¡Los mate! No, no, me muestro Ooooooooooh me cogí del lado Protege a los puercos Protege a los puercos Es el cada inventario No me ha copi No me ha copi No tengo miedo Proteges los puertos, protegen los puertos Ayus Tee, ayus now Ayus Tee, ayus now Ayus Tee, ayus now Ah, ahora tienes un portal en tu cuarto, en tu casa Si, ¿no? Para ir a por ahí, porque ir hasta la casa ch**, me da bubbo de vamos Me cago en la uña El puerco bebé donde esta, el puerco bebé Ahí voy, ahí voy, ahí voy Esto es puerco bebé Era para mi de dios Pujerco bebé, no me peques, no me peques Pujerco bebé Ayus Tee, ayus now Ayus Tee, ayus now Ay no, me bugueo, me bugueo Jajajajaj 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 Ayude, ayude, tengo la Jajajajajaj Ayus Ayus Estoy acá con el puerco bebé, rápido, venga, venga, rápido En 5 minutos si me voy Rápido, rápido, rápido No, yo lo mato No, yo lo mataron Es que ya le dijo a tu madre Me mató cuando podré poder Muere, mierda Ya te vengué, racla Lo matamos al puerco El puerco bebé, protégelo Ahora estoy palta, arriba imán Tiene que correr para el puerco bebé Tiene que correr para el puerco bebé Jajajajaj Oh no Oh no Oh no Lo matamos No, lo matamos El puerco bebé creció No lo mato, no lo mato, no lo mato No lo mate, no lo mate, no No, no creció Nooo Porco bebé, no se se pegue No Me he bokeado, me he muleado Nooo 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 Uy, me caí en el agua y si, no se como Nooo Esos hacks Oy jadadadadmluz ¿Qué fue lo que vi entonces? Lo siento Lo siento No, 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 porco ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy Ah, está en la volucción El puerco bebé mundo murió ¿Quién lo mato? Está en el cielo, de los cuarcos Ah, ahí está, laены viene Laanitudes Primero la encontré, encontré al porco de bebé uno y sin nada Primero Chippy, pasó esto ¿Por qué pones brava? Me buqué, me buqué, me buqué, está igual Quería darle con el porco de bebé y venir con el otro lado Guaja, déjame explicártelo Lo que pasó fue que había dos porco de bebé El original, un bigling, le disparó y cayó en la lava y se murió Porco de bebé Ya espera, espera, espera Y luego apareció otro porco de bebé Ya espera, no, te juro que huele bastante planta, espera, espera Ya espera, espera, espera Y empezó a cantar Me está diciendo que se murió el porco de bebé ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? El porco de bebé es mío ¿ clips? ¿Pero mío? ¿El porco de bebé lo mato? Puto lag, ahora que lo mato ¿Por imbécil? Tengo lag, no estoy jugando divisa en cabeza ¡No! ¡No! LTP, LTP, LTP rápido, LTP por favor, un latito más, ya me voy ¡Puercos! ¡Mira! ¡Un trío de puercos! ¡Un trío de puercos! ¡Un trío de puercos! ¡Llevar del agua a entrar! ¡No jodis mi mierda! ¡No, mataron! ¡Vamos! ¡Mátalo! ¡Mata al puerco! ¡Mata al puerco! ¡¿Qué?! ¡¿Puedes decir que está chufado?! ¡Chipi de mierda! ¡Dylan cuando mató el puerco! ¡Ya, ya, ya! ¡Dé minutos y la pago! ¡Ya, ya, ya! ¡5, 5, 5! ¡Ya pese la onda y la pago! ¡Rápido, rápido, vamos! ¡Rápido, rápido! ¡Vamos! ¡Garde! ¡Mira! ¡Mueren más! ¡Mira, mira, mira! ¡Hay un puerco! ¡Hay un puerco! ¡No lo maten! ¡No lo maten! ¡Noooo! ¡Noooo! ¿Por qué me mataste, weón? ¡Mato a mi hijo! ¡Mato a mi hijo, weón! ¡Estás rapado! ¿Por qué me mataste? ¡Mato a mi hijo, me mataste! ¡Mato a mi hijo! ¡Mato a mi hijo! ¡Mato a mi hijo! ¡Mato a mi hijo! Y la basura se muere No, ¿por qué me mataron? No sé por qué me matan si tengo oro Ah, no es oro, es topacio Es la sorda Ya, en 4 minutos, a la 1 me voy ya Porque es mucho lag No puedo hacer nada Rápido, rápido No, no me matan No me peguen, asombra Es ahí, vuelvense a matar a una Uy, hay un porco Es ahí, denle, denle A ¡Denle A! ¡Denle A! ¡Denle A! ¡Denle A! ¡Ay, por qué me defedió! El puerco me defendió El puerco me defendió Hay un puerco bebé Sí, hay un puerco bebé Vamos, rápido, rápido Me queda poco tiempo El puerco bebé No, no lo mates Sí, montalo No lo mates, eso por favor Que sí, tío Puta madre, no puedo hacer Esta carganta que es mierda No, me das puerco de tiro Sí, era pero Ay, no, me dio la Me dio la Pucha madre, tú cojo a ti ¿Cómo que? ¿Me escuchaste? Claro A ver otra vez Basura Te juro, te juro que me he quedado bugeado Te juro por mi vida que me he quedado bugeado Ay, no tengo bugeado Ay, lo tengo grabado Lo tengo grabado de momento Que no No, no, no No, no, no Te he estado dando tanto click Que con... Es una basura No, 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 no 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 Estoy entrando Me quiero meter la paja No pongas murdo No, 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 no Pensé que me querían Y ahí me... Define, me zorra Rap, lo matalo, lo matalo, lo matalo No, no, no Alcúlcatón Entra, 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 entra Por despedida Me quedo un minuto Me quedo un minuto Gatín Me ylaughs Qué pelotera Qué pasó, mierda Me mató Me mató Me mató No sé siquiera fui yo un imbécil Es que me mato Te mato el puerco wemonte, te disparo ahí detras Me quedo muy de corazón Por eso yo me arraí Ya te perdona Yo debería perdonarte, tu que me vas a perdonar a mi Vas a entrar para que le hagas compañía a Dylan Yo ya me voy, hay un minuto Ahí voy a entrar No sé si No sé si 30 segundos Rápido mierda Te mato el puerco Ya me di cuenta wefonja Me me mató wefonja Ya 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 me voy Ya me voy Wefonja me has cagado como hice Ya me mató Si ya me di cuenta ya, ya me voy Chiva chiva Ya me voy Me van a estar gritando ya Que 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 Ya Como hice? Este Si ya me, si ya lo estoy pagando ya Me está matando Ay Espera, espera No 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 Pero brother Ahhhhh Ay guapa, de guapa el MFC ¡Es poooch! Ay, tu eres tu cosa ¡Es poooch! ¡Escucho! 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 ¡Es mojoso! ¡Ay, está! ¡Culo, culo! A ver di este, gente Hackearon la cuenta de Ibai ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Broder! Hackearon la cuenta de Ibai ¡Pero es que! ¡Totado, esto! ¡Marco, esto! ¡Pero es que! ¡Qué está! ¡Brother! Soy 2 de España más de 1099 Y no soy canon Y ahora Se escuchó fuerte Se escuchó piolo De nuevo, de nuevo No soy canon No, ponlo, ponlo, ponlo Este, tienen que decir A ver, di esto Brother, yo soy Miguel Ojete Brother, yo soy Miguel Ojete ¿Qué estoy no me llega? ¿Así no me llega el sonido? Es que la huevada de mierda Normalmente quiere que dure 5 segundos Y lo que quiero que dure son 7 Y me cago en la puta, por eso voy a añadir 2 Uno con la primera parte y otro con la segunda Para que no me jode la vida ¿Cómo que? ¿Cómo que? ¿Cómo que? ¿Pero brother? Se escuchó piolo Lo pusiste así, volumen fuerte Se escuchó Pero brother Me cago en Me cago en A ver, a ver, ponlo, ponlo No, no, ponlo, ponlo No, que es igual, mierda Allá 2,000 29 V2 Subir Ahora sí Escucha, mierda Escucha, culo Escucha Tu santo culo, escucha Brother Soy Spiderman Soy Spiderman ¿Soy cómo era? Yo soy Miguel Ojete ¿Cómo que me morí? Ah, qué loca Yo no puedo verle parecer A mí que me importa Come torta Tira de nuevo, tira de nuevo Ahí está, a mí que me importa, chifo No pones paredes Voy a cazar ratas Rápido, rápido ¿Ah? Deja poner eso Pasa de Pizza Tower ¿Cómo que parece de Pizza Tower? Es un pendejo Ok, pongo la de Bueno, bueno, pon la de Can you do my sentence No, no, no ¿Sabes de dónde está tu culo? Ay, este ¿Cuál es la canción? A lo mejor pongo esto No Escucho nada No pongo que no escuchas nada Fierro Pum, pum No juegas No juegas ¿Cómo antes se escuchaba? Antes se escuchaba No, no, no ¿Qué mierda? No sé No, no, no Escucho nada No, escucha Qué raro ¿Cómo antes se logró no escucha Cuando puse video en el Ah, no Bueno, lo pondré en mi celular Porque si no Me rompen el culo Y golopete Mientras tanto, brother Vamos a Vamos a irnos a la mierda ¿Qué te parece si nos vamos un poco a la mierda? Sí, puede ser un poquito ¿Qué dice, brother? ¿Vamos al Nether a sacarnos la mierda? ¿O vamos a sacarnos la mierda en las minas? ¿Quieres romperte en las minas? No, mierda ¿Cómo que vas a romper en las minas? Mierda ¿Cómo que vas a romper en las minas? No, no Brother Entonces, juguete Oh, brother Mejor ¿Qué te parece esto? No escuché nada No escuché nada No escuché nada Ah ... No escuché nada Siento Listo Se quiere ¿Cómo se llamaba a mí ahora? Anilate Metrobumi mejor pongo Metrobumi Annihilate 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 ¡Ahí me da la otra! ¿Y cómo se llama mi gato? Te romperé las bolas ¿Sabes cómo se llama mi gato? Deja de poner ese de Pixar Tower, güey. ¡Ja, ja, ja! ¿En bolas? ¡El huevos! ¿En huevos? ¡Oh, bravo! El gato que se murió, huevón Tenía más bolas que huevos ¡Oh! ¿Cómo va a decir lo mismo? ¡Mierda! ¡No! ¡No, mierda! El gato que se murió, huevón ¿Te acuerdas que te conté que mi gato se... El gato, no, el gato... ¿No te acuerdas que había un gato blanco o... Puta madre que miel a mi KTP Esa es lacra seguro Salte del Minecraft ya weón ¡Hijo de puta! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡No te muevas weón! Me saliste Mira Policia fue Oh culon ¿Qué pasó culo? Mira donde estamos Hablamos No te olvides mañana mierda A las 3 y media todos en el Discord Ya Hablamos con esta Con esta miniatura Con esta miniatura Esa es que el episodio de hoy Tenemos ahí como Vamos acá como ¡No! ¡Se caí! ¡Se caí! No 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 no! Ya bueno Esta es la experiencia de hoy Muchas gracias por el vídeo Espero que les haya gustado Y hasta luego Estuvo muertes locas y estaba muerto en el final Y no, hay invasores, hay invasores ¿Cómo que hay invasores, mierda? Los puercos están de mi casa ¿Qué? ¡No juegamos! ¡Ayúdame! ¡Rápido, rápido! ¡Me maten, me maten! ¡Tengo las! ¡Tengo las! ¡Rápido, jueganme! ¡Se volvió loco! ¡Se volvió loco! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡China! ¿Ya lo mataste? ¡Ya lo maté, señor veneno! Ya, 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 ahora, pero la despedida Bueno, y la despedida se fue interrompida Pero igual, acá está Muchas gracias por el video y espero que les haya gustado Este corto de Neverland Stories Con Psycho y Dylan Master que también se fue a dormir Y yo también tengo que ir a dormir, si no ahorita me pega Y hasta luego, chicos, bye bye ¿De qué tienes algo que sí, Psycho? Pues... ¡Guasa! No se pierdan del siguiente capítulo Que va a ser publicado en el siguiente capítulo de Neverland Origin Que está publicado en el canal de Placuas ¡Sí! ¡Mañana llega! ¡Sí! ¡Miercoles! ¡Ya saben! ¡Sí! ¡Concha, tú me hagas! ¡No! ¡Me voy a la mierda! Ya, esto es la despedida Ya, mañana Y a la croma mañana Oye, seguimos hablando poco hasta mañana